esperate que cuente tu mano esta bien de vez en cuando cuando le dudo cuando esta lanzada cuando viene Andres ah cuando viene Andres no viene andres que andres calamarro que yo soy fan y todo el Andres todo el Andres mano de frío no mas bien ya nos ven Andres no la ves ya hace varios meses ya dilo la gente todo el mundo ya sabe ya dilo todo el mundo mano frío que cual es no lo dices tu o lo digo yo la cara no pero ya lo sabian son 10 soles mas pes se ve con tu guía no yo estoy esperando mi a mi segundo hijito felicidades pero el unico raro es que el unico raro es que lo esta concibiendo esperamos escuchame esperamos que este segundo si se parezca a el ojalá que este segundo si pecho le no pero no no pero no no pero no pero No, pero...